¡No, no, 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 no! ¡Es un A.J.! ¡Hola, soy A.J.! ¡Yo soy A.J.! ¡Y yo soy C.A.J.! ¡No me da nada! ¡Este bosque es uno de nuestros lugares favoritos para conducir! ¡Prepárense! ¡Aquí viene un salto! ¡Oye, Playz! ¡Intentan hacer un giro! ¡Oh, sí! ¿Quieren verme hacer un giro? ¡De acuerdo! ¡Sujétanse! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Buen día, Playz! ¡Un deterrizaje perfecto! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eraba! ¡Sí! ¡Oh! ¿Estás bien, Playz? ¡Estás seguro! ¡Son un estornudo! ¡Un pequeño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un pataduras! ¡No paro de su lugar! ¡Ajá! ¡Ven, Playz! ¡Déjame revisarte! ¡Saca la lengua y di A.J.! ¡Aaah! ¿Qué pensaba? Blaze, tienes estornudismo. ¿Estornudismo? ¿Qué es eso, Gaby? Es un resfriado que les da los Monster Machines. Los hace estornudar como locos. Pero tranquilo. Aceite medicinal. Con un saco del aceite medicinal, tus estornudos desaparecen. No, miren, ya no estoy estornudado. Gracias, Gaby. Aceite medicinal curó mi estornudismo. Sí, me parece que está mejor. Acuérdenme, chicos, alguien nos llama. Oigan, es Pico. ¿Qué sucede, Pico? ¿Qué está pasando? Raúl, ahorita le muestro lo que me compraron. No le compraron nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!